Mi mamá cambió de parecer. Quiere que le entregues esta carta al coronel. Me había mentido en eso de que ya le había dicho a Silvia. Sí, yo le comenté, oye, toma a mí. No, no, ya, 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 ya sabe. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Me cayó el 20 hasta mucho tiempo después. Yo no podía decirse. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya.